Se ha dejado totalmente abandonada, siguen las cosas tiradas, todavía sigue con peligro de derrumbe. Me reuní la semana pasada en la Secretaría de Niñez, donde, buscando y rastreando, porque por lo general tenemos que rastrear y buscar, no nos dan la información, nos encontramos que el expediente para la construcción del Vergara está parado hace un año en arquitectura de la provincia. ¿Por qué viene? Porque son definiciones políticas del Secretario de Niñez de la provincia de Buenos Aires. Realmente lo que ha hecho la Secretaría de Niñez, Pablo Navarro, es muy grave. Por ejemplo, hay 20 jubilaciones en Bahía Blanca, ha desvirtuado los cargos y esos cargos se los ha llevado Morón. No fueron cubiertas las necesidades de las jubilaciones de la gente que se ha ido jubilando en Bahía Blanca. El Vergara dos años estuvo comprometiéndose que iba a ir a licitación, que se iba a hacer. Nos encontramos con un expediente parado hace un año. Nos dice que sí, que va a ir a licitación, pero si el expediente está parado en arquitectura, son mentiras las licitaciones. Esto es la provincia de Buenos Aires en lo que es trabajo con Niñez. ¿Qué ha pasado con el funcionamiento y con los chicos que estaban en este lugar? ¿A dónde han sido derivados? Los chicos son derivados a los institutos de Azul, de Mar del Plata, de Tandil y muchos van a La Plata. Cuando, por ley, o sea que el primero que falla en contra de la ley, tienen que estar dentro de su distrito judicial. Por lo cual acá tendrían que estar alojados los chicos con problemas penales de toda la sección que depende de la justicia de Bahía Blanca. ¿Pero está en funcionamiento el instituto como instituto en sí? No, el Vergara no está en funcionamiento. Lo que está en funcionamiento es el centro de recepción. El centro de recepción funciona en la parte de atrás de esta institución. Se hizo, porque es uno de los dispositivos de la ley penal juvenil, donde ahí van alojados los chicos que se los encuentra delinquiendo y tienen como máximo cinco días para que la justicia dictamine los pasos a seguir. Eso está hecho en los fondos. Una obra que pagó la provincia y que no se terminó porque sigue sin los pisos, donde nosotros por pelea logramos que se pusiera el gas, realmente es muy grave cómo trata la provincia de Buenos Aires a la niñez de toda la provincia. Si fue fácil ingresar al lugar el día del incendio donde se abrieron las puertas, ¿por qué hoy no podemos ingresar? A ver, ¿cuál es el estado de la construcción? No se puede ingresar porque sigue con peligro de derrumbe. Esto tendría que estar cuidado, tendría que verse tirado abajo lo que correspondía a tirar para evitar cualquier tipo de accidentes de alguien que vaya a ingresar, por lo cual cerraron la puerta y no te permiten entrar. ¿Cerrar la puerta es poner el alambre ese? Sí, cerrar la puerta es poner el alambre porque en la provincia de Buenos Aires siempre estamos con alambre.